Bueno, el día de hoy estamos aquí en Montessori por Montessori Plus TV En la mañana deportiva de los niños del nivel inicial Vamos a tener algunas entrevistas con profesores o padres de familia Van a haber algunas preguntas divertidas y algunas respuestas divertidas también, supongo Pero bueno, acompáñenme A usted, ¿qué tal le parece que está la organización del día de hoy? Muy bien, es bastante emotivo, los padres se motivan, los chicos se motivan Es una organización bastante bonita y es un momento de esparcimiento Para que todos se integren Pero primero, ¿usted a quién vino a ver? ¿A un hijo? ¿A un sobrino? A mi hijo, a mi hijo que está en Prekinder B ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Celina Reyes de Riva de Neira Yo soy abuelita del niño que está en la barra ganadora, ¿no? En el primer sector, así Entonces me siento muy contenta de que estuvieron elegirlo muy bien ¿Usted qué tal le parece que está la organización del día de hoy? Muy buena, muy buena, todos los padres están contentos y están muy bien organizados ¿Usted cree que esto incentiva a los niños a hacer deporte? Por supuesto, claro, sí Este es un incentivo muy grande para ellos, para ser uno deportista del mañana, del futuro Y que se vayan por buen camino y no se ven bien por las drogas Bueno, ahora hay otra situación extraña Tenemos a una profesora, pero que hoy está haciendo su papel de madre Qué raro, es justo el papel, siendo ella la profesora de teatro Nada más, dígame, ¿cuál es su nombre? Marlette Velasco ¿Qué tal está para usted la organización del día de hoy? Muy lindo, muy hermoso La verdad que estoy bien sorprendida Todo ha sido puntual, como debe ser Los niños se han comportado súper bien Cada salón tiene, cada curso tiene su puesto Para permanecer allí sentado Y se ve bastante organizado el evento Un aplauso al equipo de Primero A ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Cómo siente que estuvo la organización el día de hoy? Creo que los chicos pusieron todo de sí. El ensayo que hemos hecho durante algunos días realmente salió exitoso a mi criterio y mucha colaboración de parte de los padres de familia, que es una situación que realmente nos conduce a tener éxito siempre. ¿Usted cree que esta mañana deportiva va a motivar a los niños a hacer deporte? Pienso que de a poco los niños se van incentivando en los deportes que nosotros practicamos dentro de la institución y este es el comienzo para que ellos realmente vayan avanzando y conociendo sus aptitudes de acuerdo a cada una de sus destrezas a desarrollar. Y bueno, esto fue la mañana deportiva del nivel inicial, donde los padres se divirtieron, vimos algunas coreografías, los niños chiquititos hicieron deporte. Bueno, gracias por vernos hoy en Montessori Plus TV. Todas las redes sociales van a estar aquí abajo. Yo soy Yannick Bross y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!